Bueno, y regresamos ya con el panel del día de hoy. Como saben, hemos estado realizando esas últimas dos semanas paneles de evaluación del año 2023 en distintos sectores. El día de hoy es el sector eléctrico, electricidad, donde tenemos la participación del señor Juan Gómez, secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, Eduardo Arberas, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y Domingo Jiménez, secretario de Tecnología del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenidos. Miren, este panel y cada uno de los paneles que hemos realizado, la primera pregunta que se realiza es para hacer una evaluación dentro de tres minutos de lo que ha sido este año 2023 en este sector. Así que empezamos con el señor Juan Gómez, secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, que nos pueda hacer una breve presentación de lo que a su entender ha sido este año 2023 en el sector eléctrico. Antes de empezar con Juan Gómez, yo quiero que usted me permita un segundo para decirle a la población dominicana que dentro de este panel hay una silla ausente. Y es que nosotros invitamos aquí a una figura representante de Desur, hablamos con el señor Milton Morrison que nos respondió y hablamos con su directora de comunicaciones que nos dijo que por cuestiones de la tormenta, de la lluvia y demás no iba a estar. Aquí hay tres panelistas y tengo que agradecer muy especialmente a don Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, que responsablemente fue comunicado ayer, inmediatamente dijo usted tendrá una representación nuestra, porque lo que queremos es un panel equitativo, que haya un equilibrio correcto y justo. Hoy Edesur, o en el caso de las Edes que había sido Edesur, invitamos, no tenemos ninguna representación porque están en un plan de contingencia. Adelante, señor Juan. Bueno, buenos días, agradecido enormemente de la gentileza de la invitación y por compartir con grandes amigos aquí. Mire, realmente uno tiene que ver la vida un poco hacia lo positivo, creo que el país de la República Dominicana de hace 20 años no es el mismo que el día de hoy, pero hay importantes retos todavía y realmente en el sector eléctrico es uno de ellos. Tenemos grandes deudas, tenemos grandes deudas. Hoy día, por ejemplo, vemos qué ha significado en la parte de distribución para el país estos últimos años. Realmente ha habido una ausencia casi total de planificación del sector en la parte de distribución, lo que ha conllevado a que uno de los grandes lastres que tiene el sector, que son las pérdidas eléctricas, vaya a un incremento que uno no se lo explica. ¿Por qué? Porque este es uno de los renglones en donde los equipos deben de sentarse y ver y planificar, es como que tengamos un negocio. Si tenemos un negocio y tenemos un escape de cualquier tipo, vamos y atacamos esto. Por ejemplo, aquí con las cifras oficiales que da el propio gobierno, en el año, por ejemplo, 2019, no vamos a contar el 2020 porque fue el año de la pandemia, sabemos, las pérdidas en las tres empresas distribuidoras eran de 30.5%. Y esto implicaba que el gobierno tenía que inyectar para cubrir el déficit del sector eléctrico 31 mil millones de pesos. Ahora, ¿qué ocurrió en el 20? En el 20 hubo un incremento de 30 pasa a 38.5. Pero en el 21, cuando ya es plena administración a Binader, esas pérdidas se escalan a 37.5. Ya no solo tuvo Hacienda que inyectar al sector 31 mil millones, ya aquí tuvo que inyectar 55 mil millones de pesos. Ahora, ¿qué ocurrió en el último año completo, que fue el 2022? Las pérdidas eléctricas escalan a un 39.2%. ¿Qué implicó esto, querido equipo y amigo? Que el Estado Dominicano tuvo que buscar 99 mil millones de pesos. Eso implica, si lo llevamos a dólares, que el Estado tuvo que inyectar 1.800 millones de dólares para llenar el hueco en la parte de distribución mayormente eléctrica. Entonces, eso implica, entonces se imagina la cantidad de escuelas, la cantidad de hospitales, la cantidad de obras que se hubiesen podido hacer. Eso en el 22. Ahora, en el 21, una institución de la sociedad civil, el CRES, ha publicado esta cifra. Y nos dice que de enero a septiembre, las pérdidas eléctricas en la República Dominicana ascendieron, recuerden, dijimos 39.2, ascendieron a 42.6. O sea, yo creo que si el equipo que le ha tocado a la parte de distribución hubiese planeado hacerlo de esta manera, no le hubiese salido tan bien en lo mal que ha ido. Seguimos. Bien. Muchísimas gracias a todos los componentes del programa por invitarnos, aunque con muy poco tiempo, invitarnos a este magnífico programa de primera hora. ¿Se dice poco tiempo al aire o poco tiempo de invitación? No, poco tiempo a la invitación. Pero usted es un soldado, porque mire como a usted le llamaron y usted ahí estaba. Así es. Hay que felicitarlo a Eduardo. Muchas gracias, Juan Andovingo, por acompañarnos aquí, amigos de toda la vida. Fíjense, el sector eléctrico está en su mejor momento en República Dominicana. Nosotros, desde que llegamos al gobierno, retomamos la planificación. Si ustedes pueden entrar a la página web de la Comisión Nacional de Energía, se van a dar cuenta que por segunda vez, luego de publicado el último plan energético nacional por don Antonio Almonte al frente de la Comisión en el 2004, nosotros retomamos el plan energético nacional y hoy tenemos un verdadero plan de generación y de inversiones en el sector eléctrico de la República Dominicana. Con un eje enfocado en generación de largo plazo y de muy bajo costo, contrario a lo que ocurría en el pasado, de que por un lado tal vez no se integró ningún megavatio de energía al sistema eléctrico nacional, hoy nosotros ya hemos integrado unos 530 megavatios de energía nuevos y con eso estamos haciendo frente al abastecimiento de un 99% de la demanda. Contrario a lo que ocurría en el pasado, que solamente se abastecía el 85% de la demanda, generando unos apagones financieros de 8 y 16 horas, clasificando a los ciudadanos en A, B y C. Hoy una de las determinaciones de ese plan energético es abastecer el 100% de la demanda. Obviamente que al abastecer el 100% de la demanda debemos comprar más combustible, con la disrupción de los precios del gas en Europa y con la disrupción de los precios del carbón en el 2021, es también entendible que esos precios de energía también aumenten, sin nosotros poder necesariamente traspasar esos precios al usuario final. Eso es contestando un poco a lo que decía Juan en torno a las pérdidas. Más sin embargo, lo que estamos viendo en el sector energético es que hoy se construye de manera acelerada el gran proyecto de abastecimiento a gas natural de Manzanillo, con unos 1200 megavatios nuevos, en la cual el Estado ha dado las facilidades mediante contratos transparentes y equitativos por licitación, primera vez también que se hace licitación para compra de energía en el sector eléctrico, y hoy podemos garantizar un mejor suministro, más cósono con el medio ambiente y a menor precio a futuro con ese gran proyecto de Manzanillo. No obstante, se ha lanzado últimamente una segunda licitación por 800 megavatios adicionales de gas natural que van a prometer mañana energía más limpia y más barata. Por igual también en términos de renovables, nosotros hemos avanzado muchísimo. Hemos por primera vez bien aplicado la ley 5707 que duró 14 años en el ostracismo, teniendo hoy un gran empuje hacia las renovables. Hoy hemos podido integrar unos 11 proyectos nuevos de energía renovable. Hoy tenemos 1000 megavatios de energía renovable apuntando a ese gran objetivo del 25%. Todo eso, más 22 proyectos que también inician su construcción en el futuro cercano, nos ha llevado a que el Banco Central publicó en este semestre que el sector de energía ha sido el sector de mayor atractivo a la inversión extranjera directa por parte del mercado en la República Dominicana, superando renglones tradicionales como el de turismo, como el de remesas, etc. Interesante. Sí, Domingo. Bueno, muy buenos días a la audiencia de aquí, del programa Primera Hora. Gracias por la invitación. A Juan, a Edward, que nos acompañan en este panel. Miren, el sector eléctrico evidentemente es de preocupación nacional. O sea, es algo histórico que siempre nos ha preocupado y es esencial para el desarrollo de un país. Por eso, dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se incluyó el Pacto Nacional del Sector Eléctrico. En la gestión del presidente Danilo Medina, que fue el que promulgó la Estrategia Nacional de Desarrollo, se hicieron intentos para la firma de este pacto. Principalmente el Partido Revolucionario Moderno, que es quien gobierna hoy, no acudió a la firma poniendo muchísimas excusas, ¿verdad?, a ese pacto. Sin embargo, el 21 de febrero del 2021 se firma el pacto, con todos los actores políticos y los sectores nacionales. Y, evidentemente, eso contribuyó o más bien provocó el aumento secuencial de la factura eléctrica que se previno en ese pacto, como la llamada factura técnica, ¿verdad?, la tarifa técnica, vamos a decir en este caso. Entonces, eso trajo una serie de compromisos. Pero que el gobierno de la República Dominicana, aún con esos compromisos, aumentos de tarifa, que podemos ver, por ejemplo, en el caso de las pymes, de los negocios, ha aumentado la tarifa un 44%, ¿verdad? O sea, la población cumplió. Y los hogares, de más bajos ingresos, la tarifa ha aumentado un 33%. Entonces, si la población ha cumplido con el compromiso que está en el pacto, vamos a preguntar ahora si el gobierno ha cumplido. Como dijo Juan, vamos a hablar de las pérdidas. Vamos a poner una comparación. Es bueno siempre comparar, porque así la población puede mirar si usted ha progresado cuando le toca gestionar el sector eléctrico. Por ejemplo, en el año 2012 las pérdidas eran de un 30.5%. El gobierno de Danilo Medina, por ejemplo, sin necesidad de aumentar la tarifa eléctrica, nos vimos con una reducción en el 2019 de un 28.9%. Evidentemente que ustedes saben que por el tema de la pandemia hubo un incremento en las pérdidas porque hubo energía no cobrada en el 2020. Entonces, vamos a ver esto en comparación. Sin aumento de tarifa, ¿verdad? Que era un compromiso de la población que lo asumió, el gobierno de Danilo Medina lo redujo, las pérdidas del sector eléctrico, de 40.5% que lo encontró a 29%, comparando con 2019. Sin embargo, este gobierno, con uno de los compromisos que tiene en el pacto, que era reducir las pérdidas hoy finalizando el 2023, usted puede verlo y Edward lo sabe, ¿verdad? Era del 21% las pérdidas que debieron estar hoy. Por lo tanto, no ha cumplido con su compromiso. Entonces, ¿para qué se firma el pacto? ¿Cuáles son los compromisos que asume el gobierno? La diversificación de la matriz energética. Gracias a la inyección de Punta Catalina, podemos tener una matriz bien diversificada en este periodo que estamos viviendo. Estamos hablando ya que la cantidad que ocupaba, la proporción que ocupaba el fuel oil, que era mucho más del 30%, hoy es mucho menos del 10%. Lo que quiere decir, que no importa que haya subido tanto el gas natural, que haya subido tanto los precios del carbón, pero bajó la proporción de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué tenemos nosotros hoy? Que tenemos una matriz más diversa, aumento de las pérdidas y falta de cumplimiento del gobierno con el pacto eléctrico. Entonces, estamos cerrando con una mala nota, se ha incrementado tres veces el déficit financiero del sector eléctrico en esta gestión. El gobierno de Danilo Medina lo dejó en 500 millones de dólares el déficit, pero ahora estamos hablando de más de 1.600 millones para cerrar este año 2023. Yo tengo una pregunta, porque han hablado un poco de lo que tiene que ver con los márgenes de compra y venta. Entonces, para ubicar el Estado, o se compra la energía a 0.16 centavos de dólar, se vende a 1.53 centavos de dólares. Con anterioridad era 0.53, perdón, 1.57 centavos de dólares que se está vendiendo ahora mismo y antes era 0.53, por ahí va la cosa. Y también hablaron del pacto eléctrico. Entonces, me gustaría saber, porque también el pacto eléctrico contempla un ajuste, ¿no?, de los gastos corrientes de las EDES en no más de un 10% de los ingresos, pero lo que hemos tenido es pérdida. Por ejemplo, de este, la que más pérdidas tiene, un 61% de las tres EDES, en general se ubica en un 42.6. ¿Qué ha estado pasando? Que en vez de hacer mejoras sustanciales, luego del pacto eléctrico que se firmó en el 2021, lo que hemos visto es un retroceso, digamos, en el tema de la generación eléctrica, a pesar de que la energía se está vendiendo más cara que como se compra. Es decir, que hay alguna situación por donde hay una fuga. A mí me llama un poquito la atención el tema del escalamiento de las pérdidas, como le dije ahorita. O sea, si se hubiese planeado hacerlo tan mal, no lo hubiese salido tan bien. Y es justamente, miren, el precio de compra que hacían las empresas distribuidoras en el 2022 era de 17.39 centavos de dólar. Y en el 2023 bajó a 16.11. Y el precio de venta, entonces, en el 2022 era 17.39 centavos de dólar. Y al 2023, 17.74. O sea, tiene estos dos factores a favor la administración en la empresa distribuidora que compra más barato y vende más caro. Y lo que tenemos es este gráfico de escalamiento inexplicable de las pérdidas eléctricas. Es lo único que te podría acotar en esa parte ahí. Eduardo. Mira, en torno a la aplicación del pacto eléctrico, debo decir que el pacto eléctrico no solamente es tarifa técnica y pérdida de la distribuidora. El pacto eléctrico se ha cumplido, todo lo pactado por todas las áreas, más de un 73%. Ustedes pueden entrar a la página web del Ministerio de Energía y Mines y van a ver una tabla que publicó el Ministerio con todos los compromisos del pacto eléctrico. Retomar la planificación, diversificar la matriz como bien habla el compañero, empujar las renovables, asumir el gas natural como combustible de transición, ir a un proceso licitatorio para conseguir energía más barata. Eso se ha hecho. Yo quiero que los dos amigos me digan si en el pasado... Discúlpame, Eduardo. No, tú me disculpas que yo termine porque tú me estás interrumpiendo. Claro, claro. Disculpa que yo te voy a hablar ahorita, déjame hablar a mí. Sí, sí. Por favor, ¿no? Sí, claro. Disculpa. Fíjate que ahora hemos logrado, nosotros hemos logrado, ir a un proceso transparente de compra de energía. El caballero hablaba de que en el gobierno pasado tal vez tenían mejores pérdidas, pero recuerden que en el 2013, 2014, 2015 hubo una baja sustancial en los precios de combustible. Y esos precios promedios de compra eran 11 centavos de dólar en el 2015. Sin embargo, nosotros no enfrentamos unos precios promedios de compra de 17 centavos. Recuerden que la disrupción de los precios del gas nos tocó ahora en el 2021-2022 y la disrupción del precio del carbón nos tocó ahora en el 2021-2022, que no se vivió en el pasado. No se vivió en el pasado. Entonces, ahora mismo debemos hacerle frente a esos altos precios de los combustibles que tenemos. Ese margen de compra de energía a lo que hablan, hoy es de menos de un centavo. En el año 2015-2016 era de cinco centavos. Sin embargo, en ese momento las empresas de distribución no hicieron, no hicieron las inversiones que debían hacer para tener hoy unas empresas de distribución fortalecidas, con unas redes fortalecidas. Nosotros heredamos de los gobiernos anteriores unas redes de distribución débiles, necesitadas de inversión. Y al contrario a lo que está ocurriendo ahora mismo con los niveles de transparencia y de honestidad que se maneja en el gobierno, las sedes fueron víctimas de los principales robos que todavía están en el Ministerio Público con temas de compra de contradores, de compra fraudulenta de cables y de compra de insumos. Esa falta de inversión en las redes que hoy se presentan en avería en el sistema de distribución no se resuelven en dos años. Debieron resolverse en 20 que tenemos en mercado. Sin embargo, nos enfrentamos a una realidad y es que heredamos un sistema deficitario en tema de inversión en sistema de distribución porque la distribución era un foco de corrupción y eso hay que decir. Domingo, para que tú puedas contestarme, porque quería darle la oportunidad al compañero Edward, pero ¿qué ha pasado? Porque él habla del tema de la estructura de algunos elementos del pacto eléctrico, pero no se refirió ni al ajuste en la nómina que contempla el pacto eléctrico que tiene que ver con los salarios, ni tampoco al ajuste del 10% de los ingresos que registran las empresas distribuidoras que también está contemplado en el pacto eléctrico. Tal vez tú me puedas dar respuesta. Sí, como bien tú planteas, en este escenario, o sea, el gobierno no ha cumplido, ¿verdad?, con los compromisos del pacto. Contrario a lo que dice Edward, si yo te pongo a ti un cronograma de cumplimiento, de reducción de pérdidas año tras año, ¿cómo es que si tú encuentras las pérdidas en un nivel, tú entonces las incrementas? O sea, eso es algo que debemos observar. Es uno de los principales compromisos y como bien tú dices, hemos, en las edes, se han incrementado los gastos operativos. Sin embargo, los gastos en mantenimiento, en inversión, para prevenir estas averías, que con la tecnología que hoy, gracias a Dios, se cuenta, no se pueden prevenir las pérdidas. Ustedes saben bien que en toda empresa y en todo sector usted tiene que hacer una planificación, ¿verdad? Y es el presidente Abinader, en septiembre, que revela todo el deterioro del sector eléctrico. Dice, ah, pero hay que invertir una cantidad necesaria para mejorar las redes. Cuando el presidente Abinader, por un lado, dice, bueno, yo tengo un excedente, me sobran el dinero, ¿por qué entonces no prioriza el mantenimiento de las redes y una inversión significativa? En prevención, ahora tenemos, por ejemplo, yo estaba conversando con un ingeniero del sector eléctrico que hay drones e incluso hay una empresa distribuidora que hizo una prueba donde tú puedes volar por una red de distribución y puedes prevenir. No es lo mismo tú ponerte con un técnico debajo de un poste a ver si este circuito tiene una deficiencia que tú con una foto termoestática tú puedes decir, aquí podemos atacar. O sea, hay formas de prevenir. Ellos acusan que hubo una sobredemanda, pero es estacional. O sea, cuando hay calor la gente sabe que va a haber un incremento por el tema de mayor uso de aire acondicionado, sistema de enfriamiento, etc. Entonces, usan argumentos totalmente inválidos. Y gracias a Punta Catalina que debe, o sea, este gobierno debe, se lo digo de verdad, este gobierno debe, debe agradecer a la gestión de Danilo Medina porque si no se hubiese hecho la inversión en Punta Catalina que tanto criticaba, hoy nosotros tuviéramos este país totalmente apagado. Ok, entonces, ¿usted va a decir algo? Sí, un minuto. Una cosa importante, si tienen alguna réplica, tienen el minuto ahí, por si acaso. Es con relación a lo del pacto eléctrico. Miren, el pacto eléctrico duró muchos años de discusión. Y en el 2019, el PRM se niega a firmar. El PRM no acudirá a la firma del pacto eléctrico. ¿Eso fue en qué año? En el 2019. Esta nota de Diario Libre es de febrero 19-2019. Entonces, miren, ellos ponían 10 condicionantes para no firmar el pacto eléctrico. Y solamente me voy a permitir el número 5 y el número 8. El número 5 dice lo siguiente. Aplicar un programa de reducción de gasto en las empresas distribuidoras y llevarlo a un tope de un 10%. Hoy excede el 20%. Y el 8%, el compromiso de no realizar aumentos tarifarios hasta tanto las distribuidoras apliquen una reducción de gasto operativo de un 10%. Y todos sabemos lo que ha pasado con los gastos operativos en las empresas distribuidoras que están disparados hoy día. O sea, decía una cosa en la oposición y cuando nos toca a la administración, otra. Con relación también al pacto eléctrico, a la cantidad de interrupciones y el tiempo de interrupciones que recibimos los ciudadanos. Miren, en enero de 2021, las personas que vivían en el norte recibían en promedio, en promedio mensual, un 8.79 horas de interrupciones. Y en abril del 23 recibían 40.55. ¿De dónde son esos datos? De la superintendencia de electricidad que publica cada mes. Busquen en la página de la superintendencia este cuadrito que lo van a encontrar, en donde están. Aquí tienen unos nombres técnicos, SAIF y SAIDI, pero es realmente la cantidad de interrupciones que recibe una persona y la cantidad de horas que se le va a la electricidad. Como el minuto es muy retador, aquí, por ejemplo, la cantidad mensual de duración en EDE, por ejemplo, en promedio de duración de interrupciones, en horas. En enero de 2021 recibían los usuarios, esto es promedio, hay gente que no se le iba y a otro que se le iba una gran cantidad de horas. Recibía 7.84 horas. Ahora, ¿qué ocurrió en abril del 23? Que esa persona que recibía 7.84 horas estaba recibiendo 18.55 horas de interrupciones. Estos son datos oficiales de la página oficial de la superintendencia de electricidad. Quiero la réplica de Eduardo. Juan está comparando el 2021 con el 2023. Por esa misma gráfica que publica la superintendencia, yo quisiera traerla del 2017, 2016. Fíjense que... Es que pasa que usted dice que no se va a la luz. Bueno, pero vuelvo y te digo, vuelvo y te digo, si tú comparas ese mismo SAIDI y SAIFI, que son la cantidad de interrupciones y la duración publicado por la superintendencia, Juan fue superintendente y lo sabe. Antes de buscar a Catalino, después de buscar a Catalino. Fíjense, fíjense, fíjense. Porque es lo que tú vas a mostrar ahora. Fíjense, escúchame, escúchame, escúchame. Si no... Fíjense, en el año 2018 solamente se abastecía el 87.8% de la demanda. Y ese SAIFI que menciona Juan, que es la cantidad de duración del apagón en promedio a la población general, era de 92.5 horas. ¿Por qué eso es así? Porque se administraba un plan de cortes o un plan de apagón financiero, como lo dije al principio. O sea, se trataba de simular un estatus financiero de la distribuidora positivo bajo el entendido de que podíamos dar apagón y que teníamos que comprar menos energía. Una de las decisiones del presidente Abinader fue decir, vamos a abastecerlo todo. Y ese SAIFI que terminó en el año 2019 en un 72.8% es el que Juan dice que nosotros tenemos ahora en promedio en 12.2% y en 13.0%. O sea, fíjense que de un 98, de un 87.8% de abastecimiento, nosotros estamos abasteciendo ahora mismo el 98.5%. O sea, por la decisión de no clasificar a los ciudadanos como A, B, C y D. Eso es una práctica horrorosa, tú decir que vas a administrar apagones simplemente para simular un estatus financiero de las empresas de distribución. Juan comparó el 2021 con el 2023, muy válido, pero yo estoy haciendo otra comparación desde el 2018. En el 2018, nosotros en el 2017, por ejemplo, teníamos un 90.9 horas promedio por cada ciudadano de apagones. Sin embargo, en el 2022 eso solamente se redujo a 13 horas. Es cierto, siguen habiendo apagones por avería, por mantenimiento, pero uno de los logros que están ubicados en el pacto eléctrico y que sí lo hemos cumplido, que los compañeros no lo quieren mencionar, es que el presidente Abinader decidió abastecer toda la demanda, reduciendo solamente los apagones a las averías, como tuvo la distinguida dama anoche en su casa, y a los mantenimientos que por obligación hay que darlos. Y sí se están dando los mantenimientos. Ahora, yo quiero ir a una pregunta. Para que termine la ronda. Pero domingo fue el que dio la respuesta. Fue de domingo que se respondió. Exacto. Fue una réplica. Fue una réplica. Fue una réplica de domingo. Y yo iba a hablar del tema de los... Porque hay apagones explícitos, apagones implícitos. ¿Y los financieros cuándo es? Entonces, el implícito es aquel, si usted tiene un sector que es un sector marginal, que hay que hacer una necesaria inversión, ¿verdad? Porque esa gráfica que presenta Juan, cuando eso se segrega, evidentemente, en las poblaciones marginales, hay más apagones. Pero hay apagones, ¿por qué? Dice el compañero Juan. Bueno, por avería, bueno, por mantenimiento. Ya, no son financieros. Pero son apagones implícitos. Es que tú le dabas ocho horas. ¿Por qué? Porque yo dejo de mantener en sectores marginales, en sectores pobres, hacer las inversiones necesarias que se deben hacer, programadas, porque si usted es el que administra una empresa, son empresas distribuidoras, ¿cómo es posible que usted tenga un compromiso de reducir gastos, priorizar inversión en mantenimiento, en prevención de avería, en mejorar las sujetaciones, la calidad de las redes, poner redes inteligentes, telegestión, contadores telemedidos, etcétera? Hay una serie de inversiones que se deben hacer que este gobierno no lo está haciendo. Entonces, quiere achacarle todo eso a las averías, a la falta de mantenimiento, y como quiera se producen apagones. Entonces, lo que existe es apagones implícitos por falta de mantenimiento y falta de inversión en las redes. Yo creo que ya hubo réplica de esa. Vamos a dar otra pregunta. Yo quisiera hacer... Tenemos el chance, le vamos al chance. Una pregunta para aclarar el tema primero de los apagones financieros. ¿Qué eran o qué son los apagones financieros y de qué manera la población puede entenderlo simplemente? Y la otra pregunta, y quiero hacer dos en una, por un tema del tiempo. ¿Qué hace falta para mejorar las redes de distribución? ¿Y qué tiempo le tomaría el Estado ese proceso de mejorar las redes de distribución? Vamos a empezar, ¿qué son los apagones financieros? Sencillamente, las empresas... ¿Qué eran? ¿Qué eran antes? ¿Eran antes? ¿Ya no están? Las empresas distribuidoras no tenían la suficiente liquidez para comprar la energía para inyectar el 100% a las redes. Y así bajan las pérdidas. O simular que se bajan las pérdidas con un apagón financiero. Si hay que decirlo. Entonces, realmente, como dice, se le llamaba muy bonito gestión de demanda. Todos sabemos los problemas que había de hurto, de diferentes temas técnicos, escollo técnico, que para mí también, como le digo, uno de los grandes sombras de la administración del presidente Abinadera es la parte de distribución. Porque el contrario... Pero la sombra también del gobierno de Danilo y del gobierno de... Eduardo, pero... Déjalo que responda para que no te interrumpan a ti, Eva. El gobierno inició en el 2020 para acá. Eduardo, cada vez que le interrupen, ¿le paran el tiempo? No hay problema. Está bien, está bien. El tema es el siguiente. El tema es no yo saber que el otro hizo un... Si nos vamos atrás, si mis abuelos no se hubieran muerto, estuvieran vivos. Ese no es el tema. Yo creo que el tema es ver cuál es el problema y atacarlo en la realidad. Entonces, vemos que las inversiones... Y Eduardo tiene las estadísticas muy frescas y es matemático. Y gran amigo, por cierto. Vemos que las inversiones en estos tres años de gobierno en la empresa distribuidora han caído a niveles históricos. Entonces, si no hay dinero para inversión, si no hay dinero para mantenimiento, usted va a la empresa distribuidora a procurar un nuevo servicio, no hay medidores, no hay alambre, las propias brigadas no tienen suficiente herramienta. Yo quiero que me digan cómo yo puedo dar un servicio ejemplar. Y eso lo sabe cada ciudadano. No es que nos sentemos aquí a decir un dato. Entonces, vaya cualquiera con un emprendimiento a cualquiera de las tres empresas distribuidoras a solicitar un nuevo servicio y a ver qué ocurre para ver si estamos mintiendo o no es así. Hay gente que nos llama, como saben que estamos en el sector y conocemos a amigos de la administración que tienen tres y que hasta cuatro meses esperando un nuevo servicio para un saloncito, para un colmado y no van y me dicen que no hay medidores. Entonces, la empresa distribuidora de todos estos millones que hemos mencionado es la caja del sector. Y si la caja del sector o la caja de cualquier negocio no funciona objetivamente, ¿qué ocurre con todo el negocio? Cae en un deterioro que es lo que ha estado ocurriendo. Claro, Eduard. Mire, el apagón financiero abolido en el 2020 por el presidente Abinader era un disfraz que tenían las empresas distribuidoras en el pasado de disfrazar sus pérdidas simplemente aplicando cortes programados a los sectores en función de una clasificación horrorosa de A, B, C y D. Yo quiero traer un dato que es una recopilación de la encuesta Galo. Todo el mundo sabe que la encuesta Galo es la más certera. Cuando dijo que ganaba Lionel, ganó Lionel. Cuando dijo que ganaba Danilo, ganaba Danilo. Cuando dice que gana el presidente Abinader, gana el presidente Abinader. Y el año que viene no va a ser cosa distinta. En el año 2005 la encuesta Galo dijo que el 54% de la población durante la gestión del presidente Leonel Fernández entendía que los apagones eran un gran problema. En abril del 2007 la encuesta Galo dijo que el 52% de la población entendía que los apagones eran el gran problema. En julio del 2009 durante la gestión de Leonel Fernández la encuesta Galo dijo que el 55% de la población entendía que los apagones eran un gran problema. En marzo del 2012 el 39% de la población en la misma encuesta Galo dijo que los apagones eran un gran problema. Hoy la encuesta Galo publicada hace una semana dice que el 10% de la población solamente el 10% encuentra que los apagones son un gran problema. y eso lo pueden buscar en todas las encuestas la encuestadora Galo saca ese dato y eso es lo que piensa la población. No estoy trayendo un dato por los pelos por los moños era lo que pasaba anteriormente anteriormente la gente se le daba 8 horas de apagones fijos todos los días y hoy los apagones solamente son reducidos a una avería o a un mantenimiento que siempre ocurre en todos los sistemas eléctricos y hoy sí las empresas de distribución están ávidas a hacerle inversiones siempre lo han estado recordemos que las empresas de distribución han tenido el problema eterno no es un problema que arrancó en el año 2020 arrancó con la capitalización propia en los años 90 desde que crearon las empresas de distribución están ávidas de inversión y hoy el gobierno se afianza en crear un plan de inversión eficaz y eficiente de las empresas distribuidoras y que no pase lo que ocurría en el pasado que el dinero se perdía en unos contratos de compra de contadores que mis dos compañeros lo saben ahora el dinero no se pierde la población cuando solicite un nuevo servicio que vaya a la encuesta Galo domingo a la Galo RCC Media no a la Galo del grupo que le hizo la encuesta al PR es otra Galo nunca se puede medir un indicador financiero con una parte del gasto usted tiene que medirlo desde el punto de vista de la entrega final del producto o sea financieramente las EDES tienen que hacer inversiones necesarias planificadas cuando principalmente en EDESUR que tengo muy buena información de EDESUR el ingeniero Radamés del Carmen dejó una planificación de que se debía hacer en las redes de distribución en los próximos años porque cada empresa cada institución tiene que hacer un plan y en cuáles sectores se debían instalar sujetaciones entonces ¿qué pasó en en el en el periodo bueno quiero decir en el verano sequía pero las sequías siempre son cíclicas se reduce un 2.4% 2.4 puntos perdón de la inyección de energía de parte de las hidroeléctricas solamente aumentan la energía convencional no convencional renovable 0.8% ¿verdad? pero entonces se incrementan los apagones fruto de la falta de mantenimiento admitido por ellos y es bueno recalcar esto ellos siempre dicen que hay cada vez yo veo al ingeniero Antonio Almonte Almonte lo disfruto mucho y también a Martín Robles hoy hay un una demanda histórica pero si vemos año tras año siempre va a haber una demanda histórica hay un crecimiento vegetativo de la demanda entonces como uno viene y resalta algo que es cíclico que es estacionario que tú lo ves periodo por periodo quiero decir entonces y vuelvo y lo repito en el tema financiero tienen que ver la responsabilidad de cada sector en el caso de la distribución tiene que hacer inversión entonces implícitamente terminan siendo apagones financieros porque si usted no invierte donde tiene que invertir para que se mantenga un servicio de calidad entonces usted está dando implícitamente un apagón financiero mucho peor porque si usted va administrando la demanda como se hacía antes de Punta Catalina y esto es bueno decirlo gracias a Punta Catalina ellos pueden decir eso hoy o sea la inyección que se produce en Punta Catalina más de 700 megas que hoy representa prácticamente un tercio de la generación o sea este gobierno quedó en coche y estando en coche aún así no ha hecho su parte que es mejorar las redes con planes que se dejaron en las principales tanto en Ede Sur como en Ede Norte porque no lo han cumplido entonces apagones financieros claro que lo hay porque usted no está haciendo la inversión donde la tiene que hacer para que haya mantenimiento efectivo de las redes mejores sus estaciones y redes inteligentes para poder administrar el consumo de energía yo tengo una pregunta que creo que el principal que me la puede responder es Eduard Eduard a ti hemos hablado un poco de renovables si hemos hablado un poco muy poco de renovables no te preocupes estamos diciendo lo que estamos haciendo de renovables lo que pasa es que con todas las réplicas y todos los temas vamos a llegar a dos puntos aquí mira para nadie es un secreto de que uno de los principales problemas que tiene el partido el gobierno en este momento es el sector eléctrico yo creo que eso no se puede dice Gallup que no dice Gallup dice Gallup que no lo mismo que dicen que el presidente tiene un 56% de gestación pero yo te voy a decir lo que yo hay que desconfiar entonces hay que desconfiar dice lo que tú quieres que diga nosotros no podemos pero yo estoy pensando lo que dice la gente Gallup dice que no por eso no que es la gente Gallup o el pueblo no la gente que opina en las encuestas la gente opina en las encuestas pero por ejemplo el 7 de julio del 2022 el listín diario publica que hay quejas por tandas de apagones que se extienden en todo Santo Domingo Este luego hay huelga por apagones el 5 de mayo del 2023 huelga por apagones en Padre Las Casas el 23 de agosto del 2023 protesta por falta de energía eléctrica en Higüey en septiembre en Santo Domingo Norte Villa Mella en Bonao en Santiago todos estos son yo puse solamente apagones no no espérate que la pregunta la voy a hacer yo yo voy a hacer la pregunta como puede ser tal vez porque tal vez yo estoy equivocada tal vez estamos equivocados la Gallup puede ser la de la verdad absoluta verdad yo tal vez la Gallup tiene la verdad absoluta yo te voy a poner el caso muy particular de que por ejemplo nosotros teníamos una planta que se compró en 2020 y estaba nueva y se empezó a usar a finales de noviembre del 2021 y la planta la hemos tenido que mandar a reparar varias veces yo tengo un registro que yo dije se tiene que hacer siempre aunque la luz se vaya a 10 minutos se va a hacer un registro de los apagones porque porque como puede ser que con la tanda de apagones que nosotros si recibimos que ustedes le dicen averías perfecto averías que para mi significa un apagón la planta se me daña que si hay que no se que cosa que si se le fue la gasolina que si manda no se puede desangrar no se cual es el termino correcto porque como es que yo estoy pagando mas combustible para la planta una planta nueva del 2020 como es que yo tuve que salir de los inversores tu decías que ya no se venden y tuve que mandar a buscarlos y como es que la energía me llega tan cara 4, 5, 6 veces más que yo he tenido que presentar el histórico porque yo he llevado los históricos a Edesur y el histórico dice pero como va a ser que si usted pagaba 10, 11, 12 10, 11, 12 6 meses seguido sale 37 sale 57 sale 70 y tanto y no es aquí tengo un negocio en Poca Chica y pasa lo mismo tengo gente en diferentes partes del país pasa lo mismo si yo abriera la línea telefónica ahora estoy segura que si hacemos tres llamadas tres personas van a decir que les pasa lo mismo como puede ser que se afincan de la galop para decir que el tema está en su mejor momento como usted mencionó y porque la tarifa eléctrica está tan cara esto que he dicho sea de paso no quiero tocar razones políticas estoy tocando un problema que creo que es un enemigo silente del presidente de la república para todo el que lo está viviendo eso no tiene que ver nada con que partido sea al que le da calor de noche y no tiene luz y los mosquitos le pican y no puede dormir bien es contra el presidente no contra ningún ministro ni con un director de Ede que puede ser que no lo conozca es contra el presidente ¿cómo usted me responde eso? mira tú mencionaste unas publicaciones de periódicos recientes pero si te vas a las publicaciones de periódicos los últimos 23 años no, no, no yo quiero el año 2023 pero tú me pediste una una respuesta electricidad de evaluación 2023 pero tú me pediste una respuesta yo te la estoy dando tú buscas una noticia del 2022 ahí también claro mira si tú ves esa noticia esa ha sido la noticia de los últimos 23 o 24 años la misma noticia la falta de inversión en las empresas de distribución el caballero menciona que se hizo Punta Catalina en ese momento el gobierno retiró todas las inversiones en transmisión y en distribución y la enfocó en Punta Catalina y hoy el gran el gran deterioro que tienen que tienen tal vez las empresas de distribución en sus redes obedecen a eso y que de repente iniciar ese plan se ha habido torpedeado por la crisis de los combustibles de hace uno o dos años pero te digo lo siguiente te digo lo siguiente la diferencia está como bien le explicó Juan en un gráfico que lo cortó el 2021 yo te lo llevé al 2017 en el 2017 2018 2019 se administraban tantas de apagones programados de 8 horas a los sectores A, B, C y D yo quisiera que tú me dieras la respuesta a la pregunta que es por qué el incremento yo entendí todo lo de los apagones yo quiero el tema del gasto ¿por qué me llega tan cara la electricidad? si se supone que ustedes tienen el tema resuelto según la Galu permíteme contestar claro mira fíjate si a ti en tu casa en tu sector te administran 8 horas de apagones todos los días tú solamente consumes 16 y eso obviamente es una reducción de consumo que tú tienes forzado hasta el 2019 era así ahora como a ti se te abastece 100% la demanda 100% la demanda obviamente que ocurre en picos históricos como mencionaba Domingo que anteriormente no ocurrían porque la demanda era cortada era gestionada como dice Juan o era simplemente financieramente gestionada hoy a ti se te abastece toda la demanda por eso no es la tarifa la que te llega más cara sino tu factura si tú consumes más energía porque tú necesitas ante la ola de calor necesitas que el aire funcione más necesitas los abanicos encendidos tu nevera consume más obviamente que vas a consumir más energía y debes pagar más energía y aparte del histórico que te estoy diciendo porque yo estoy hablando del gobierno hablé del 2021 a la fecha y tú sabes qué pasó en el 2021 pero el país no arrancó en el 2021 el país arrancó no lo que empezó en el 2021 fue el desmonte del subsidio eléctrico en base al pacto eléctrico que Andrés Astacio estuvo promoviendo que Milton Morrison estuvo promoviendo que Milton Morrison en un almuerzo en un desayuno de CDN si no me equivoco dijo no es el gobierno el que está aumentando la tarifa es que está en el pacto eléctrico que se tiene que cumplir entonces la pregunta ustedes la están respondiendo de una forma diferente pero todos están diciendo te estoy diciendo que no necesariamente es la tarifa la que te sube sino que si tú aumentas tu consumo en tu negocio de Boca Chica porque tienes mayor porque tienes no, escúchame si tú tienes un incremento si tú tienes un incremento en tu negocio de Boca Chica del turista que va va a consumir más aire acondicionado los dos peores años de repente vas a tener un mayor consumo los dos peores años el mejor año fue la pandemia para que lo sepan si tú tienes un mayor consumo no, no ha sido así si tú tienes un mayor consumo obviamente que tu factura va a aumentar te voy a decir algo que el 90% de la población no tiene y esta servidora sí yo tengo un programa y un medidor un contabilizador y una empresa para medir todo eso inclusive de cuando son los picos que creo que ustedes lo conocen de qué te puede estar consumiendo nosotros primero gastamos más en combustible para planta en el edificio donde vivo no lo siento pero sé que se va porque la planta según los estados de cuenta de la administración ha aumentado el consumo de combustible para la planta y en la oficina lo siento a cada rato porque las veces que se ha dañado la planta he tenido que dar días libres y el histórico mío que no lo tiene la mayoría de la gente en el sentido de que lo guarda yo con eso fue que pude defender mi caso para que no me cobraran la suma que me estaban cobrando en Edesur en Protecom no, no, no en Edesur no, no, no yo fui a Edesur pero lo defendiste y te dieron paso a favor anteriormente no ocurría eso es que no me pasaba no, pero anteriormente no ocurría y sí pasaba nunca tuve eso sí, pero que tú me estás diciendo que el país arrancó del 2021 para acá no, no tú me estás diciendo que el problema de la energía del 2020 para atrás no existía que estábamos bien no, no, no yo no he dicho eso había apagones había situaciones tú decías que antes no te pasaba nada de eso no, no me pasó ir a reclamar tú te estás diciendo que antes aquí todo estaba bien eso lo dije yo podemos revisar esa grabación Eduard, Eduard vamos a hacer el país no arrancó en el 2021 no, no, no Eduard, Eduard tenemos que ser conscientes porque la población dominicana óyeme una cosa el presidente de la república y el gobierno tienen varios enemigos que no son políticos uno de eso es el sector eléctrico otro de eso es la inseguridad ciudadana eso no es un factor que el gobierno pueda decir eso lo está mandando es un partido político y el tema de la alimentación y los costos producto de la misma inflación son tres enemigos que tiene el gobierno que no son directamente políticos pero responder así es decirle a la gente que es ignorante en el caso mío tú me estás diciendo ignorante no, no, no te lo estoy diciendo lo que estoy diciendo es tú mencionas los fallos que tienes en tu sistema eléctrico no, yo, yo te puse el ejemplo pero me está diciendo que tú no tenías fallos del 2020 para atrás quejas como esa no como esa no vamos a ver abre los micrófonos abre los teléfonos tú quieres que yo abra los teléfonos y pregunta línea telefónica pregunta si hubo quejas línea telefónica señor director vamos a complacer a Edward aquí se complace a los invitados se complace línea telefónica después de este interesante debate entre un invitado y usted bueno ahí inició el debate conmigo pero hay cariño pero hay cariño estoy dispuesto a debatir en cualquier momento mire yo aquí le tengo algunos recortes de periódicos justamente para avalar tú este en 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 Guaricano quema de neumáticos por problemas de apagones el 2017 no el 2015 mirelo ahí pero eso también ocurre en el 2015 el 2014 no me van a decir que sería ahora pero en el 2015 en el 2018 no nos dicen lo que te ha dicho pero también en el 2013 se dieron en el 9 en un 100% de suministro pero déjame de esa idea entonces la parte esto es aquí mire esta es la población dominicana esto no es galo estos son los dominicanos ya entonces a Leonel no le hicieron huevos por apagones una pregunta muchísima huevos muchísima también y se gestionó estamos ante un problema endémico que tenemos que planificar en el tiempo para poder hacerlo el problema de las interrupciones no es de esta administración eso es totalmente yo no puedo decir eso ahora ¿qué ocurre? pero repítelo lo que dijiste repítelo repítelo no es de esta administración el problema de los apagones no es de esta administración no porque yo no puedo venir a mentirle como hacen muchos de sus colegas a la población ahora nunca esas administraciones dijeron que suministraban el 100% el 99% de la energía como dice usted compañero si fuera así esto no lo tuviera una llamada usted me permite por favor ponga el teléfono en pantalla pero ya lo pusieron y lo quitaron y parece que hay una llamada buenos días ¿quién nos habló desde dónde? buenos días de San Juan de la Maguana San Juan de la Maguana usted tiene la razón usted tiene la razón jovencita gracias por eso joven y hermosa no gracias dígame ¿qué le pasa a usted? mucho tiempo desde que esta gente está administrando el país que la energía eléctrica es insoportable yo pagaba 2.000 y ahora estoy pagando 4.500 en San Juan en San Juan ¿cuál es su nombre? Guillermo Valenzuela muchísimas gracias Guillermo muy amable no más palabras con relación lo voy a tener que estar interrumpiendo porque Edward pidió línea telefónica se están saturando está saturada buena ¿quién nos habla y desde dónde? hay un delay a la gente que baje su televisor o las redes sociales donde no esté viendo para que no interrumpa es muy importante sí mire con relación hay otra llamada bueno está bien no hay problema sí buena ¿quién nos habla y desde dónde? y ahora la población ¿viste hermosa a dónde? eso es Santo Domingo Este ¿cómo está Santo Domingo Este con la electricidad por ahí? mire vamos a plantear esta situación sucede lo siguiente antes a nosotros nos daban tandas de pagones como normalmente el ciudadano la llama llega la pandemia nos suministran 24 horas de energía y si la minería se va por una hora o dos horas ya no o sea el servicio no sirve o sea estamos hablando estamos hablando de que antes las personas estaban acostumbradas a la a la intervención claro entonces ahora que se le está comentando energía y hay que hacer ajustes para revisar las líneas y demás entonces ya hablaste por mil años o sea y la factura también no me ha preguntado no me ha preguntado ella ella te dijo la realidad que yo estoy mostrando aquí y el señor de San Juan también sí pero ella dijo la realidad otra llamada fíjate que él dijo que le aumentó la tarifa que le aumentó su factura pregúntale si tiene un aparato nuevo porque su economía está bien si la economía nacional aumenta como ha estado aumentando tenemos mayor consumo de energía contente esa llamada dígale buenos días buenos días buenos días jose gregorio de santiago cuéntanos jose gregorio dígale al señor eduard buenos días señor eduard buenos días buenos días jose que él vive una realidad que no es en este país jose gregorio de santiago 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 apagó medio ocho horas todos los días pero usted también debe contestar que en la pandemia en confinamiento antes te daban cuánto ya ni apagó eduard antes en el sector que yo vivía en el sector que yo vivo no se iba a la luz seguro claro en el 2015 no se iba a la luz se me está diciendo yo no tengo más preguntas para él él acaba de decir que en el 2015 no se iba a la luz déjalo hablar acaba de decirlo esto no puede tener un programa él dijo él dijo acaba de decir que en el 2015 no se iba a la luz en el sector la población que establece después de Punta Catalina siempre después de Punta Catalina parece que aquí había apagones cuando Daniel Marín entregó el gobierno déjalo que hablen el problema de los apagones yo quisiera que jose gregorio vamos a escuchar a José para despedirlo que va a ser la última llamada tú tuviste el problema tres meses combinados ya tengo que decir eduard te lo dice una persona dirigente del PRM eduard yo salí el otro día de Estados Unidos por 15 días la luz anteriormente me llegaba de 2.300 2.500 pesos ¿posiste un aire? no, no, no salía eduard salía posiste un aire nuevo y te llega más cara claro eduard salí a Estados Unidos y cuando volví duré 16 días la luz me llegó de 6.780 pesos ¿posiste un aire? te pregunté pero estaba que él tuvo fuera que no tuvo en el país pero volvió y duró 16 días bueno si puso un aire y estaba apagado no, pero él duró 16 días encendido el aire eduard salí fuera del país con la familia y la casa estaba cerrada con todo apagado entonces yo no sé no, ve a Protecon si esa es la regla tuya ve a Protecon pon la querella y te van a resolver como le resolvieron a la dama aquí también a ti te resolvieron ¿verdad? a él también le van a resolver eduard después que tú das 20 viajes a Protecon o a Ede Norte nadie te escucha y después la gente te dicen a ti ¿qué ves? y ya no tienes que hacer nada el usuario el usuario normal aquí está maltratado por las ejes el usuario normal aquí si no es político está maltratado aquí en Santiago nunca se ha visto el problema de agua que yo tenga conocimiento aquí 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 que no es compañero del partido no le mandan un 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 camión de agua y la luz me habla de eso la luz la luz es un desastre con el con el precio con el precio la realidad de este país es que las Ede están comiendo no están no están maltratando a todos los usuarios incluyendo PLD Reformista PRM todo lo que tú entiendas pero estamos en la actualidad ahora en la actualidad gracias José José gracias tenemos que agradecer a José y a toda la gente que está en línea le pedimos disculpas Eduard pidió la línea telefónica bueno una persona llamó y dijo la realidad no pero es que dijo la realidad que ahora se va a 10 a 100% que las redes se estresan que no hay pagones financieros vamos a hacer la última pregunta porque estamos contra el tiempo y por eso mandamos a cerrar la línea miren yo creo que en el tema los temas siempre son sobre todo cuando hay política pública un tema de resultados los indicadores te van viendo hacia donde van los resultados miren yo tengo aquí que los gastos operativos del sector eléctrico sobre todo de las redes se disparan tengo que la inversión para reducir las pérdidas disminuye al pasar de 250 a 249 millones en 2019 a 145 millones en el 2022 el último año veo que el personal de las redes crece de 7 mil personas 7 mil 500 personas a 8 mil 100 personas vemos que el gobierno ha tenido la ventaja según el presidente Abinader de operar la planta más eficaz del país dicho por el presidente en febrero de este año Punta Catalina y la planta más eficaz del país todos sabemos que está produciendo 6.5 7 centavos de dólar el kilo yo mismo sufrí un tema yo pasé 74 días esperando un servicio y tuve que ir 14 veces a diferentes puntos de servicio tanto a las principales de sur como a una que está en un supermercado yo veo que todo esto y vemos el mayor déficit energético estamos hablando de 1800 millones de dólares en el tema cuando veo todos los indicadores veo que la cosa no marcha porque si sube la pérdida si el precio es más alto si estás incrementando el personal si inviertes menos en pérdida que era un tema que a Eduard le preocupaba pero están invirtiendo menos en pérdida entonces me gustaría saber cuáles son en ese minuto que le va a quedar a cada uno cuáles son los reales resultados de estos números que nosotros estamos viendo y del sector eléctrico porque para una gente recibir 8 horas de apagones financieros o por avería son las mismas 8 horas es apagones es apagones ¿cuál es el resultado del sector eléctrico? un minuto el resultado yo creo que más ilustrativo no puede ser los amigos oyentes que han hablado y la misma experiencia tuya de lo que ha solicitado Joanes hemos tenido real y efectivamente que volver a comprar baterías de inversores porque realmente no las utilizábamos pero esa es la realidad y bastante caritas que están por cierto pero con la parte de la facturación yo creo que pocos ciudadanos dominicanos no han recibido un embate con el tema de la facturación no porque ha subido la tarifa y tengo que defender a la administración ellos subieron la tarifa en tres ocasiones del 21 al 22 de ahí para acá no ha subido la tarifa porque muchas veces cuando uno llega pero ¿qué si ha estado haciendo la empresa distribuidora? ha estado jugando y ha estado engañando a muchos de los ciudadanos dominicanos manejando la facturación que es diferente aunque el kilovatio es el mismo precio te ponen más consumo de kilovatio que lo que uno consume en la realidad y eso es lo que está produciendo que las facturas nos lleguen a todo más caro Eduardo mira los resultados solamente no se pueden reflejar en el comentario que hizo el amigo sino hoy estamos mirando que el sector privado está confiando en el gobierno en el sector eléctrico hoy tenemos más de 3 mil millones de dólares de inversión en generación nueva tanto en sistemas renovables como en sistemas naturales no es posible aliviar las cuentas de la distribución si no accedemos a energías más baratas todo lo que se ha hecho en 25 años de capitalización ha sido tener energía cara porque tenemos plantas ineficientes tenemos sistemas de generación ineficientes hoy damos pasos firmes en tener centrales de generación en Manzanillo en 1 o 2 años en base a gas natural que van a garantizar un mejor precio de compra a las empresas de distribución no se puede planificar de un año para otro la planificación debe ser integral hoy tenemos más energía renovable entrando al sistema y hoy tenemos la publicación que por ahí fue donde empecé el conversatorio hoy tenemos la publicación del Banco Central diciendo que somos el sector número uno en atractivo a la inversión extranjera directa en República Dominicana por primera vez Domingo lo que acaba de decir Elías Cornelio es simplemente fulminante para el gobierno porque los indicadores hablan por sí solos al principio de nuestra intervención esa fue la ruta que marcamos pacto eléctrico compromisos del gobierno el gobierno debe cumplir con mejorar la reducción de pérdidas y para eso hay que invertir lógicamente no lo ha hecho de la forma adecuada tenemos un déficit del sector eléctrico del punto de vista financiero mucho más alto que como lo encontró el gobierno tenemos un incremento en el gasto de las edes no dirigido a la mejora de la inversión de su calidad de redes entonces tenemos un aumento de tarifas porque tenemos que medirlo desde el momento que se firma el pacto compromiso que ha cumplido la población ¿verdad? pero el gobierno entonces con lo que se ha firmado ahí no ha cumplido sus compromisos o sea ¿para qué firmamos el pacto? esa es la pregunta que nos debemos hacer ¿cuáles son los resultados las consecuencias los efectos de ese pacto eléctrico que era una responsabilidad del gobierno cumplir porque la población los negocios los ciudadanos los hogares cumplieron su parte el gobierno lamentablemente no ha cumplido miren sin argumentos no pueden dar argumentos de 0 a 100 una nota del manejo del sector eléctrico en este año de 0 a 100 ustedes son profesores están poniendo una nota 61 90 hay que dividirlo no, no, no no argumento no argumento 50 ya es el promedio buena nota en renovable buena nota en generación buena nota en transmisión y en distribución tenemos el tema pendiente de hace 26 años generación 67 promedio promedio fue 67 gracias a los 3 de verdad excelente panel excelentes argumentos muy buenos planteamientos de cada uno se nos quedaron muchos temas pero imagínense increíble son 3 y hoy se rompió gracias a ustedes y a la población que está pendiente muy buenos muy buenos ustedes son la hay un oyente ustedes son todos gracias nos vemos mañana a primera hora este equipo se despide de ustedes mañana seguimos mañana tenemos el de el de comercio comercio bye bye comercio y mi pymes bye bye tienes que saber quien coge el fruto cuando tu siembras en otro país se queda todo allá por eso te pido cuando tu vuelvas en navidad te quedes en tu tienda en tu tienda te quedes en tu tienda